Música 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 Y mi vida se despliega, que es la tabla flora O mi tierra va a ir en el peor ¡Esta perra sociedad! ¡Esta perra! ¡Esta perra! ¡Voy quitarle a mi vida! ¡Este mundo a nadie se saca! ¡Reda con su total! ¡Esta perra! 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 ¡Gracias! 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 Gracias a los campaneras, gracias por la morir, que chiva estas fechas por acá, que vamos a ser muy visitos por aquí, y según eso te agradezco a nuestro país, que es feliz de estar acá, que chiva la ciudad, muchas gracias. Estamos desde 2012 años, al cual se ha comodado siempre a la feria, se va a hacer la guitarra, en donde se tiene el baño, y él va a recibir las felicitaciones, también porque no estará acá, gracias. Es un parche que hay en el ángulo, es una caso de propuesta para ellos, llamar parche popular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!